Buenos días a todos los amigos de Metro Puerto Rico. Bienvenidos a otro resumen de las noticias más importantes que tenemos para ustedes en la mañana de hoy. Feliz domingo, hoy domingo 19 de abril del 2020. Les acompaña como todas las mañanas a Iola Vireya, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico, para llevarles a ustedes las noticias más importantes que estamos trabajando en este momento o que ya pueden encontrar en nuestra página de internetmetro.pr. Como saben, estamos trabajando, todo el equipo de periodistas de Metro Puerto Rico, nos mantenemos trabajando a distancia para evitar esto de estar en contacto y así evitar la propagación del coronavirus. Por eso estamos trabajando desde nuestras casas, así que bienvenidos acá a mi casa. Vamos a esperar unos segundos mientras se van conectando más personas a este Facebook Live que llevamos todas las mañanas y todas las tardes, resumiendo las noticias que estamos trabajando, las cinco noticias más importantes. Y los invito a que se suscriban al servicio de email de Metro para que puedan recibir los periódicos o las portadas en las mañanas y en las tardes el newsletter de las cinco de las cinco. Tanto el periódico de las mañanas como el newsletter de las cinco de las cinco. Lo complementamos entonces con estos videos donde resumimos y discutimos las noticias más importantes con ustedes. Buenos días a todos los que ya se van conectando. Feliz domingo. Hoy un domingo de abril, domingo 19 de abril. Así que gracias por estar con nosotros en esta mañana. Dios los bendiga a ustedes también, a las personas que nos envían bendiciones. Muy agradecido. Bueno, vamos con las cinco noticias de la mañana de hoy. Y como siempre iniciamos con el resumen de casos actualizados. Ya el de casos de coronavirus, ya el Departamento de Salud emitió su informe en la mañana de hoy, domingo. Y tenemos dos muertes adicionales que elevaron la cifra de fallecimientos a 62 por coronavirus COVID-19 en Puerto Rico. Mientras que en el informe de casos positivos hubo un alza de 95 casos. 95 casos nuevos, reporta el Departamento de Salud esta mañana, lo que eleva la cifra en la isla de casos acumulados a 1,213 casos acumulados de coronavirus en Puerto Rico. 1,213 casos. La tasa de letalidad entonces se ubica en 5.1%. En el caso de los positivos acumulados, hay que recordar que el Departamento de Salud ha aceptado que es un dato defectuoso, pues hay un conteo doble de pruebas rápidas y pruebas moleculares. Ese es el reportaje que esta semana trabajó el Centro de Periodismo Investigativo y que lo invito a que lo busquen en metro.pr, en el área de búsqueda, pueden encontrar ese resumen o ese reportaje investigativo. Así que ese error matemático en los casos acumulados positivos también tendría un impacto en lo que es la tasa de letalidad. Pero, tomando en cuenta que se ha aceptado que los datos no son 100% puros, en este momento los datos que tenemos en 95 personas fallecidas, ese dato sí es correcto, ¿verdad? Pero los fallecidos no se pueden duplicar. Los casos de positivos, 1,213. Y, ah, déjeme volver, porque cuando digo ese dato sí es correcto, los que se han certificado como muerte de coronavirus. Hay otras personas que probablemente murieron por complicaciones respiratorias y no están siendo contabilizados. Pero, en los datos que tenemos, 95 casos de fallecimientos, 1,213 positivos acumulados y la tasa de letalidad en 5.1%. La segunda noticia de la mañana de hoy tiene que ver con el IBU. El Departamento de Hacienda emitió ayer la determinación administrativa 2011 que extiende la exención, la exención, debo decir, la exención temporera del IBU a los alimentos preparados. Esta exención temporera se extendió hasta el domingo 3 de mayo del 2020. Así que, ya saben, no les pueden cobrar IBU en alimentos preparados que compren por lo menos hasta el domingo 3 de mayo. La tercera noticia en la mañana de hoy y en otros temas. Ayer el profesor y analista político Néstor Duprey renunció a su candidatura a un puesto en la legislatura por el partido Movimiento Victoria Ciudadana luego que su esposa denunciara en redes sociales ser víctima de un patrón de maltrato psicológico, de maltrato emocional y sacar a la luz pública que en el pasado Néstor Duprey tuvo un divorcio por trato cruel. La candidata a la gobernación del Movimiento Victoria Ciudadana Alexandra Lugaro ayer hizo un video en el que dijo que como víctima en el pasado de violencia de género le creía a Raquel, que así es como se identifica esta persona que es la esposa de Néstor Duprey. Ella dice que le creía a Raquel y condenó la violencia de género. Venga de donde venga. Miren, la violencia machista es un mal que impacta todas las capas de nuestra sociedad. Impacta a personas educadas, a personas no educadas, a personas mayores, a personas jóvenes, a personas con poder adquisitivo, a personas sin el poder adquisitivo. Así que tenemos que estar bien pendientes de esto. Se trata de una falsa sensación de poder y pertenencia del hombre sobre la mujer. Y cada vez más mujeres están dando un paso al frente para denunciar a los abusadores sin importar el estatus de poder, ya sea patronal, político o académico o social. Sí, estoy viendo que me están corrigiendo el dato de las muertes. Vuelvo sobre el sí. 62 personas fallecidas, 95 son los casos nuevos. Así que pido que me disculpen y les agradezco que hayan actualizado. Volvemos a la noticia número 1. Los casos, para resumir, los casos fallecidos son 62 personas, 1,213 acumulados. Cuando dije 95, 95 son los casos nuevos positivos. Así que esos son los datos. Pero los pueden encontrar todos en la nota de metro.pr, que los datos ahí sí están actualizados. Recuerden que estamos aquí en un diálogo y uno hablando de momento, ¿verdad? Puede confundir un número. Pero volvemos a la noticia número 3, que es el caso del profesor y analista político Néstor Duprey. Y me detuvo un momento más allá del caso de él para hablar sobre lo que es la violencia de género, la violencia machista, y cómo ésta impacta a toda la sociedad, sin importar si usted es una persona educada, no educada, si tiene poder adquisitivo, si no lo tiene, si es mayor, si es joven, sobre todo en los jóvenes. Estamos viendo muchos casos de violencia en el noviazgo. Y estaba mencionando que cada vez son más las mujeres que dan el paso adelante y lo denuncian, a pesar de que sientan que están en una relación de poder y que esa persona tiene algún estatus de poder, ya sea a nivel social, a nivel patronal, a nivel académico. Así que es muy importante que se denuncie, pero más importante aún también es que comencemos a educar desde nuestros hogares y en las escuelas con lo que se llama perspectiva de equidad de género, que nadie le pertenece a nadie y que en una relación de pareja uno no tiene el poder sobre otro. Así que bien importante que podamos empezar a educar para ir rompiendo esa cadena y ese mal de la violencia de género que está por todas partes. La cuarta noticia tiene que ver con la Universidad de Puerto Rico. En medio de la emergencia por la pandemia, la gobernadora Wanda Vásquez vetó una medida que ya había pasado por el aval de la Cámara de Representantes y del Senado para defender el sistema de retiro de los empleados de la Universidad de Puerto Rico. La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico tan pronto inició la emergencia, porque fue tan pronto Uber Lockdown, entraron a hacer unas movidas para cambiar el sistema de retiro de los empleados, que es el único en la isla que es un sistema de retiro solvente. Y entonces estos cambios aumentaban los años de servicio de los empleados, así como trastocaban los beneficios que reciben estos empleados por el retiro y cómo está estructurado este sistema. Ante esa situación, la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico entra para tratar de defender el sistema y que no se toque, ya que es un sistema que está saludable económicamente y no hay razón para trastocarlo. Así que una vez pasa el trámite legislativo, llega al escritorio de la gobernadora pero la gobernadora le dice no. Así que devuelve ese poder de cambiar ese sistema de retiro a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico donde ya la suerte está echada para el retiro de los trabajadores del primer centro docente del país. Y la quinta noticia, anoche fue el evento One World Together at Home donde Lady Gaga, Stevie Wonder, Lysol y Shawn Mendes y otros interpretaron clásicos llenos de mensajes de esperanza mientras que Beyoncé y Alicia Keys hablaron de manera contundente sobre cómo esta pandemia y el COVID-19 está afectando desproporcionalmente a las comunidades de raza negra en Estados Unidos. La emisión especial por múltiples cadenas de televisión y diversas plataformas de internet tuvo el fin de recaudar también fondos que no eran de la gente común sino de grandes compañías levantar donativos para ayudar a la Organización Mundial de la Salud en esta cruzada contra el coronavirus. Así que esas serían las cinco noticias de la mañana de hoy Les pido mis excusas nuevamente en algún momento intercambio los números de los muertos con los casos nuevos pero pueden encontrar en metro.pr la nota donde está desglosado y vuelvo y resumo son dos muertes nuevas que llevaron los fallecimientos a 62 95 positivos nuevos que los llevaron a 1,213 y la tasa de letalidad está en 5.1% la segunda noticia fue sobre el IBU se extendió el que no se tiene que pagar IBU sobre los alimentos preparados hasta el 3 de mayo la tercera noticia la renuncia de Néstor Duprey a la candidatura por Movimiento Victoria Ciudadana luego de ser denunciado públicamente por su esposa por estar en un patrón de maltrato de violencia emocional violencia de género la cuarta noticia la UPR la gobernadora vetó una medida que ayudaría a los empleados de la Universidad de Puerto Rico y la quinta noticia que anoche fue el concierto lo pueden buscar en nuestras plataformas digitales el concierto o el evento One World Together at Home esto sería todo por la mañana de hoy les agradezco nuevamente a los que se han conectado con nosotros a este resumen de noticias buen provecho a quienes están desayunando buen café y que tengan todos un feliz domingo mañana retomamos estos resúmenes en la mañana hasta entonces chao 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 chao